¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar por aquí, porque si os fijáis, todos los gatos tienen nombre, ¿vale? Nada más entrar a la ciudad de la que hay una casita, ¿vale? Y al entrar encontramos a este NPC que se llama Jenny Larson, ¿vale? Y nos dice, quiero a mis gatos con locura. Y podemos encontrar dos gatos. Este se llama Dina, ¿vale? Terminado en H. Y este gatito que se parece mucho a Garfield, pero se llama Bárbar, que viene del nombre de Bárbaro, según he leído yo en internet. Vale, hablando sobre los gatos, podéis saber que hay un logro referente a los gatos que se llama Los gatos son mi vida, ¿vale? Y el logro consiste en conseguir de los 25 que hay en la lista, conseguir 20 de los gatos listados a continuación, ¿vale? ¿Qué pasa con este logro? Este logro, veis que sale en el marco azul, es ligado a todos los personajes de vuestra cuenta, ¿vale? Y el título recompensa es El loco de los gatos, ¿vale? Pues nada, hablando más de los gatos, os quiero mostrar más gatos. Mostro aquí dos y hay muchos más, ¿vale? En el juego del WoW hay un montón de gatos. Muchos de ellos tienen nombre, otros hacen guiños, ahora os lo mostraré. Ahí, por ejemplo, hay uno que es muy curioso, es un guiño. Y nada, voy a mostraros más gatos y luego dejaré de hablar de gatos y os mostraré otras cosas que tengo aquí preparadas. Pues voy a mostrar más gatitos, venga. Ahora me encuentro en Dalaran y en la tienda esta de Arca Mágica, donde venden las monturas y las pets, dentro podemos encontrar otro gatito que se llama Pelusa, ¿vale? He investigado por internet, pero no hace referencia a nada. Es el nombre de un gato de uno de los creadores del juego de Blizzard, ¿vale? Muchos de ellos, los nombres de los gatos, son gatos que en realidad existen y sus dueños tienen que ver con el entorno de Blizzard, ¿vale? Más gatos aquí en Dalaran. Pues aquí en la taberna esta de aquí, al subir por aquí, nosotros subimos y no lo vemos. Hacemos así y no lo vemos. Pero si echamos para atrás, aquí, hay otro gatito que se llama Jones, ¿vale? Jones también es otro gato de... bueno, el dueño es también de Blizzard, ¿vale? Más gatitos. Uno que me hizo mucha gracia. Y ahora veréis por qué me ha hecho gracia. Es un gato negro. Y el nombre es muy curioso. Aquí, en Hermanas Hechiceras, ¿vale? Aquí podemos encontrar un gato, que es un gato negro. Y mirad cómo se llama. Se llama Mala Suerte, ¿vale? En inglés sé que el nombre está cambiado y es Lucky Bat o una cosa así, ¿vale? Una traducción así al inglés. Pero este gato negro que veis aquí, todo dormido, este de aquí, se llama Mala Suerte. Más gatitos que hay en Dalaran. Por ejemplo, en subasta, en la subasta de aquí de Dalaran, hay un gato pero es mecánico, ¿vale? Y está justamente en la puerta. ¿Qué es este de aquí? Gato guardián. Meca... Micho. Es un gato robot, ¿vale? Más gatitos, más gatitos, más gatitos. A ver, en subasta había otro. Espera, si no recuerdo mal. Que está aquí en la estantería. Voy a alejar un poco la cámara. Que se llama Beiche. También es el nombre de un gato del entorno de Blizzard. ¿Vale? No sé si es de algún programador o algo. Más gatitos que podemos encontrar. El que os dije que hacía un guiño. Para eso me voy a tener que ir de Dalaran, perdón, y me voy a un sitio que bastante lo conocéis. Pues bien, el gato que os digo está aquí en Tierras Altas Crepusculares. Estoy justamente en el crisol de la matanza, ¿vale? Y hablando con estos NPCs pues van saliendo bosses y también os contará para un logro. Pero eso ya os lo contaré en otro vídeo. Os quiero mostrar el gatito que hay aquí, dando vueltas, ¿vale? Este gatito de aquí, que se llama Sena. Gatita guerrera de Wodin. No suena nada. Si cambiamos la Z por una X, es Sena, la guerrera esta de la serie. Pues es un guiño a la guerrera esta, ¿vale? La gatita esta. Guerrera de Wodin. Míradla. Ahí está. Dando vueltas. Junto a un troll y un goblin. ¿Qué os parece? Pues hace guiño a la Sena, ¿eh? No sé si habréis visto la serie de la guerrera esa. Pues bien, vamos a dejar ya los gatos y me voy a ir a mostraros otras cosas. Mira, aquí hay un ogro. Una barbacoa. Qué chulo. Pues nada, vamos a ello. Bueno, gente, ahora me encuentro en la ciudad de Ventormenta. Y os voy a mostrar una zona que muy poca gente explora. No sé por qué. Pero de las zonas, de los barrios de Ventormenta, la menos explorada es la ciudad de Magos. No sé si es por su estructura, que es muy liosa. Pero concretamente, cuando salimos de aquí del portal, ¿vale? No sé, a ver si me recuerdo dónde era. Por esta zona de aquí. Era por aquí. Sí, por aquí, ¿vale? Encontraremos un pozo. Y encontramos dos caminos. Este de aquí, ¿vale? Que da esta puerta de aquí. Y ves como un bareto así, que no hay ni dios, ¿vale? Pero esto tiene sorpresa, porque aquí hay un pasadizo que va bajando hacia abajo, va bajando hacia abajo. Y encontraremos a los instructores brujos, estos de aquí, ¿vale? Y dices, hostia, esto acaba aquí. Porque nada más entrar aquí, la misma hoguera tapa la otra entrada, parece una ventana. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Y seguimos bajando en forma de caracol para abajo, para abajo. Y encontraremos unas criptas, ¿vale? Que están en la ciudad de Ventormenta. Esta zona, la verdad es que está muy poco explorada, ¿vale? Llegamos hasta aquí. Son unas galerías. La verdad es que a veces te haces un lío. Y aquí encontramos esto, ¿vale? Que podemos encontrar a esta mujer de aquí, que se llama Acolito Porena. ¿Vale? Y un libro. Legado de los maestros, primera parte. ¿Vale? No lo voy a leer, porque son siete páginas. A quien le apetezca leérselo, ya sabéis dónde es. Y luego tenemos otra galería, que está por este lado de aquí. Espérate, que me hago un lío. Hay que subir por aquí. A mí que me gusta explorarlo todo. Si no recuerdo mal, era por aquí abajo. Y aquí da otra galería. ¿Vale? Y nada, aquí no hay nada. Encontramos al fondo también el mismo libro. Legado de los maestros, primera parte. La segunda parte no la he logrado encontrar. Pero bueno, si ya la encuentro, ya lo mostraré en otro vídeo. Y me pareció curioso, ¿no? Ver aquí una cripta. Justamente en la ciudad de Ventormenta, en el Distrito de los Magos. Y nada. Pues volvemos a subir y os voy a mostrar otra cosa. Sobre todo lo que va a interesar a los que son ingenieros. Vamos para allá. Vamos a echarle un poco de prisa. Porque hay un vendedor que nos vende un patrón que muy poca gente sabe que lo vende. De hecho hay gente que lo sabe, lo compra aquí y lo pone en subasta a un precio bárbaro. ¿Vale? Pues nada. Entramos aquí. Mira. Os lo voy a mostrar. Aquí está el pozo. ¿Vale? Pues en esta de aquí que se llama Pirotecnia. Es una tienda de petardos. ¿Vale? Está todo lleno de petardos. Y el vendedor... ¿Buscas algo en concreto? Este esquema lo que hace es disparar a fuegos artificiales que estallan en un millar de estrellas azules. Si sois ingenieros, acercados por aquí porque lo más seguro que no lo tengáis. Si lo tenéis, pues bueno. Que sepáis que lo podéis comprar y poner en subasta. Y sé que hay gente que lo hace y lo pone a un precio... Nos vemos. Que no es razonable, la verdad. Pero bueno. Más cositas que he descubierto por aquí en Ventormenta. Otra de las cosas curiosas que he visto aquí en Ventormenta... Estoy aquí en los canales. A ver si os... Mira, yo estoy concretamente aquí. ¿Vale? Distrito de los mercaderes, justo aquí. Encontraremos una tienda que se llama Flores Aromáticas. ¿Vale? Está justo aquí al final. Y encontraremos este NPC. ¿Necesitas ayuda? Que se llama... Bernat Goum. ¿Vale? Hace referencia al personaje este de Forest Gump. ¿Vale? El de Bubas Goum. Había un NPC que hacía referencia a este florista. Que también hacía referencia a Forest. Se llamaba Forest... No sé qué. No recuerdo. Lo quitaron en... Hace bastante tiempo lo quitó Blizzard. Ese personaje que estaba en Costa Oscura. Y hacía referencia a Bernat Goum. ¿Vale? Pero lo que os quiero mostrar es algo curioso. ¡Ve con cuidado! Que es esta chica de aquí que se llama Pequeña Adeline. Si le damos, da la opción de hablar con ella. Y dice... Los Gump me están dejando que les ayude con la tienda. Me encantan las flores. De pronto la Pequeña Adeline entorna los ojos. Con aspecto muy serio. ¿Te gustan las flores? Y si le hicimos que sí... Mira lo que hace. Nos da este bufo que pone cascada de pétalos. Y mirad el suelo. Nos lanza pétalos. Y vamos todo el camino dejando una marca de pétalos. Y dura un minuto. Allá donde vayamos, pues dejamos el rastro de pétalos. Porque la pequeñita Adeline esta nos ha lanzado pétalos. Y dejamos todo el suelo de pétalos. A ver cómo veis cómo caen. Y lo podemos volver a repetir. Aunque tengamos el bufo activo, si nos acercamos a la pequeñita esta, Adeline... Si le volvemos a decir que sí... Nos vuelve a lanzar el bufo otra vez. Y otro minuto más. Que nos está lanzando pétalos. Para quien no lo sepa, ya lo sabéis. Me hizo gracia. Luego aquí en Ventormenta también hay una cosa que me hizo gracia. Y la verdad es que también me ha dejado un poco así intrigado. Bueno, otra de las cosas que he descubierto aquí en la ciudad de Ventormenta... Es en esta zona donde están los muñecos de entrenamiento. Concretamente estoy aquí, en el casco antiguo. Pues cuando entramos en esta torre de aquí... Esta torre que se conoce como IV-7. Donde están los pícaros, instructores y todo eso. Aquí en el sótano, aquí abajo... Encontramos esto. Encontramos este gnomo. Encantado de conocerte. Que se llama Doc Mixil Pixel. ¿Vale? Y a su lado hay una ardillita. Que se llama Noarm. Vale. ¡Nos vemos! ¿Necesitas ayuda? Este NPC me hace pensar que es algo relacionado con las ardillas. Y por su nombre... Me hace también pensar que tiene que ver algo con Pixie Dixiel. ¿No os acordáis de las dos ardillitas estas que eran dibujos animados? ¡Fantástico! No estoy seguro de que sea lo que os estoy diciendo. Pero podría ser. Es muy posible que hiciera referencia a Pixie Dixiel. Pero lo que os quería mostrar y lo que realmente me hizo gracia es esta estatua que hay aquí. ¿Vale? Que pone Oratio Montgomery. ¿Vale? MD. Le damos y nos sale esto. Nos sale como una placa que pone... La memoria de mi querido mentor. Oratio M. Montgomery. Sanador, maestro y amigo. Luego sale aquí un número que pone 50ADFT. Y también sale 25DDFT. He intentado buscarlo por internet a ver qué significaba y lamentablemente no he encontrado nada. No sé qué significará. Pero bueno, sigo leyendo y pone... El mundo está lleno de gente enferma y cansada. Nuestra labor, como curanderos, o mejor dicho, como hombres y mujeres del mundo de la medicina, es libraros a todos de sus males imaginarios. Luego pone aquí abajo, pone HMM, no sé qué significa... Médico, JD, gran maestro agricultor, bailarín y extraordinario amigo de los animales. Me hizo gracia encontrar esta estatua y que saliera una placa. Y lo que os dije antes, me ha dejado bastante intrigado. Si alguien sabe qué tiene que ver esta estatua aquí, aquí abajo, y quién es Oratio Montgomery, que pues me lo ponga en comentarios y os estaré muy agradecido, la verdad. Pues nada, voy a enseñaros otra cosa. ¿Qué es saliendo de aquí? Vamos para allá. Bueno, gente, ya estoy otra vez aquí en Dalaran. Para que os sitiéis, estoy aquí, ¿vale? Y aquí podemos encontrar una tienda que se llama Coxsignia de Curiosidades y Más. ¿Vale? Os voy a mostrar un guiño a una actriz de Hollywood. Entramos aquí dentro. Y la que nos vende a Valorios y Amuletos se llama... El negocio ya está abierto. Debbie Moore. Es un guiño a la actriz Demi Moore. ¿Vale? Que la luz te bendiga. Además, lo he estado mirando por internet y es un guiño a Demi Moore. ¿Por qué a Valorios y Amuletos? No lo sé. No sé por qué, pero la han puesto aquí vendiendo a Valorios y Amuletos. A la Demi Moore. ¿Vale? Más guiños que he visto por aquí. Vamos para allá. El siguiente guiño está en la misma calle. Está aquí, donde está la base de la Alianza. Encontraremos otro local que se llama este de aquí. Los Hilos del Destino. ¿Vale? Que está justo subiendo la escalera que si te vas al otro lado está la tienda de juguetes. Pues nos vamos a ir por este lado de aquí. Y estamos en Los Hilos del Destino. ¿Vale? Y aquí hay dos guiños. ¿Vale? Este de aquí se llama Rueven Lauren. ¿Vale? Es un guiño a Raph Lauren. ¿Vale? Y la que me hizo más gracia es esta de aquí. ¿Qué hay? Que se llama Karan Dona. Pero el nombre está al revés. ¿Vale? Es Dona Karan. Quien no lo sepa, Dona Karan es la fundadora de DKNI. NI de Nueva York. ¿Vale? Os pongo aquí la foto. Y hace honor a la diseñadora, bueno, a la Dona Karan. Yo realmente, desde que he estado en internet me sonaba la marca pero no sabía quién era la Dona Karan. Porque yo, la verdad, en el tema este del mundo de la moda y eso, como que me importa cuatro pepinos. Pero bueno, ahí está el guiño de la Dona Karan. En este caso la han puesto al revés, Karan Dona, Sastre. Y aquí vemos al Lauren. Luego la han puesto Rueven en vez de Raph. La han puesto Rueven Lauren. De Raph Lauren. Y estos son dos guiños, así que he visto. Pues nada, voy a, hablando de guiños, me voy a ir a Alma de Dragón, la banda de Kata. Que hay dos actores, dos guiños a dos actores. Y referencia a una película. Vamos para allá. Bueno, ya estoy en Alma de Dragón. He conectado con mi Pícaro Horda, que me estoy sacando la legendaria. Para hacer otro vídeo de las legendarias. Y nada, vamos a los guiños que he visto. Que son estos dos NPCs que hay aquí, ¿vale? Uno se llama Capitán del Cielo, Swainz. ¿Vale? 100% adrenalina pura. Que hace un guiño a Patrick Swainz. ¿Vale? El actor Patrick Swainz. Y el que está justo al lado, el orco este de aquí, se llama... Frajal. No se llama Frajal, se llama... Canu Rips. ¿Vale? Que hace referencia a Canu Rips. Que es el actor que sale también con Patrick Swainz. El miedo causa vacilación. En la referencia de la película que os hablo. ¡Que te calles ya, coño! Ahí está. Pues eso, lo que estaba diciendo. Todo esto tiene que ver con... Una película que se llama Point Break. ¿Vale? Que salen estos dos actores. Que en una de las escenas se ve un avión en el aire. Y se lanzan del avión y todo eso. Pues es honor a esta película, ¿vale? Que se llama Point Break. Potragonizada por Patrick Swainz y Kenu Rips. Pues nada, vamos a otros guiños que he visto referente a los Simpsons. Y vamos para allá. Nos vamos de alma de dragón para mostraros los guiños de los Simpsons. Bueno, gente, he conectado con mi monje para mostraros uno de los guiños de los Simpsons. Y es concretamente este NPC de aquí, ¿vale? El instructor de desuello, Seymour. ¿Qué hay? Que hace guiño a Seymour Skinner, el personaje de los Simpsons. Porque Skinner, en inglés, es desollador. Y aquí lo tenemos el instructor de desuello, Seymour. Que hace el guiño a Seymour Skinner. Le podéis ver en la cara, más o menos. Y el otro guiño de los Simpsons está aquí. Bueno, el siguiente personaje que hace referencia a los Simpsons, el personaje de los Simpsons, está aquí en la península del Fuego Infernal. Concretamente, para que os sitúeis, aquí está Bastión del Honor, pues aquí abajo hay una mina que veremos. Aquí unos obreros. Y este de aquí, que está sentado, se llama... ¿Qué hay? Supervisor Bigums. Hace referencia a Bigums, al policía este de los Simpsons. Ahí lo tenéis, sentadito. Eso es todo. Y nada, y ya con esto me voy a despedir con otro guiño, pero es un seguidor de la Ciudadela que se puede conseguir con el cazatesoros, ¿vale? En el rasgo cazatesoros, con el buscar recompensas, ¿vale? Y se trata de este seguidor que tenemos aquí, que se llama Christian Nair. Y os preguntaréis, ¿quién es Christian Nair? Pues bien, Christian Nair es un actor que juega al WoW, para quien no lo sepa, y es el que encarna el papel de Odor en la serie de Juego de Tronos, ¿vale? Os pongo aquí la imagen. Y como es un seguidor, es gamer, es este actor, y es bastante seguidor de la saga de Warcraft, pues Warcraft, el WoW, los de Blizzard le hicieron un seguidor con su nombre, ¿vale? Christian Nair, ¿vale? Y este es más o menos lo que es el jugador de él. Él tiene un jugador, Sumain, que es un pícaro, y aquí lo tenemos. Es un pícaro sutileza, y esto es el guiño, bueno, es honor al actor este de aquí, ¿vale? Christian Nair. Pues nada, gente, con esto ya me despido hasta hoy. Ya nos veremos en el siguiente capítulo. Me despido con un alter que tengo, que es una monje. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues nada, esa manita ahí de buen rollo. Y si queréis estar al tanto de todos mis vídeos, es tan sencillo como suscribirse, gente. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao!